El presidente municipal de Nezahualcóyotl en el Estado de México, Juan Hugo de la Rosa y Carlos Alfonso Candelaria López, director general de oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pusieron en marcha la Oficina Municipal de Enlace de Relaciones Exteriores, en donde habitantes de Nezahualcóyotl y municipios vecinos podrán tramitar o renovar sus pasaportes. Juan Hugo de la Rosa explicó que desde hace un mes estas oficinas vienen laborando, pero a causa de la pandemia es hasta ahora que ya comienza a operar al 100%, por lo que el reto es que atiendan en un horario de 8 a 20 horas, es decir, 12 horas continuas de lunes a domingo todo el año, permitiendo con ello brindar el servicio a un mayor número de personas. Aseguró que se pretende que estas oficinas se conviertan en una delegación ante la demanda existente, ya que se tiene documentado que al menos 250 mil personas oriundas de Nezahualcóyotl radican en el extranjero y, en consecuencia, sus familiares acuden a realizar trámites para poder visitarlos y estar cerca de ellos. Con información de Luis Ayala Ramos, Agencia Informativa de México.